El libro de Daniel es un escrito importante en la literatura bíblica porque aporta valiosas ideas sobre la historia judía, la teología y la literatura apocalíptica. Arroja luz sobre las luchas de los judíos en el exilio y la fuerza de su fe en Dios. Además, el libro ofrece una visión del futuro a través de las visiones proféticas que predicen la llegada del Mesías, el fin del mundo y la victoria final de Dios sobre el mal. En nuestro viaje a través del libro de Daniel, exploraremos los sueños y visiones que Dios reveló a Daniel y al rey Nabucodonosor, así como la inspiradora historia de Sadrach, Mesach y Abadnego en el horno de fuego. A través de estas historias, el libro ofrece a la gente valiosas lecciones sobre la fe, el valor y la obediencia a Dios, así como ideas sobre la naturaleza de Dios y sus planes para su pueblo. El sueño de la estatua El primer sueño del rey Nabucodonosor se describe en el segundo capítulo del libro. En su sueño, el rey vive una gran estatua hecha de diversos materiales, una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de arcilla. De repente, una piedra golpeó los pies de la estatua, haciendo que se rompieran en pedazos y se convirtiera en paja arrastrada por el viento. Entonces la piedra se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Confundido por su sueño, el rey Nabucodonosor llamó a sus sabios y les pidió que se lo interpretaran. Como no lo consiguieron, ordenó que ejecutaran a todos los sabios de Babilonia, incluido a Daniel. Sin embargo, Daniel pidió tiempo para orar y buscar la interpretación divina del sueño. Daniel, que era conocido por su sabiduría y comprensión, fue capaz de interpretar su significado. Le explicó al rey que la estatua representaba diferentes reinos, cada uno con su propio poder e influencia. La cabeza de oro representaba a Babilonia y el pecho y los brazos de plata al reino que le sucedería. El vientre y los muslos de bronce representaban al tercer reino que gobernaría la tierra. Finalmente, las piernas de hierro y los pies de barro representaban al cuarto reino, que sería fuerte, pero frágil y dividido. La interpretación del sueño continúa con la explicación de Daniel de cómo una piedra no tallada por manos humanas golpeará la estatua en sus pies. Esto haría que toda la estatua se desmoronara y se convirtiera en paja que el viento se llevaría. La piedra, en cambio, se convertiría en una gran montaña que llenaría toda la tierra. El significado del sueño era el siguiente. Los reinos de la tierra, por poderosos que parezcan, son, en última instancia, temporales y caerán, pero hay un reino que nunca será destruido y será establecido por Dios mismo. Este mensaje onírico es una advertencia al rey Nabucodonosor y a todos los demás gobernantes, recordándoles su mortalidad y el poder y soberanía últimos de Dios. El horno de fuego. Después de su sueño de la estatua, el rey Nabucodonosor encarga una estatua de oro de él y ordena a todos los funcionarios de su reino que la adoren. Sadrach, Mesach y Abadnego, tres funcionarios judíos que servían en la corte del rey, se negaron a adorar la estatua porque iban contra de sus creencias y a que adorar a cualquier persona o cosa que no fuera Dios se consideraba idolatría. El rey se enfadó y ordenó que los tres hombres fueran llevados ante él. Les dio una oportunidad más para adorar la estatua o ser castigados con ser arrojados al horno. Pero los tres hombres permanecieron firmes en su fe y respondieron, Reina Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de liberarnos de él, y él nos liberará de su mano de su majestad. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has elegido. Daniel 3, 16-18. Enfurecido, el rey ordena encender el horno siete veces más caliente de lo habitual y arrojar dentro a los tres hombres. El calor del horno era tan intenso que hasta mató a los soldados encargados de la ejecución. Cuando el rey miró dentro del horno, vio que algo milagroso estaba ocurriendo. Observó que cuatro hombres que caminaban por el interior no se veían afectados por las llamas y exclamó, Mira, veo a cuatro hombres que caminan por el fuego, sin ataduras ni heridas, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Daniel 3, 25. El rey llamó entonces a los tres hombres para que salieran del horno, y salieron ilesos, sin oler siquiera el humo. Este milagro hizo que el rey alabara al dios de Israel y emitiera un decreto por el que cualquiera que hablara en contra del dios de Sadrach, Mesach y Abadnego sería castigado. Esta historia se interpreta como un testimonio del poder de la fe ante las pruebas y la voluntad de Sadrach, Mesach y Abadnego de permanecer firmes en su fe, incluso ante la muerte, se considera una inspiración para muchos. El sueño del árbol. Después de un tiempo, el rey Nabucodonosor tiene otro sueño que lo perturba mucho. En este sueño vio un árbol grande y majestuoso en medio de la tierra que proporcionaba sombra y alimento a todas las criaturas vivientes. De repente, sin embargo, un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera cortado y despojado de sus ramas, dejando solo un tocón. El mensajero anunció entonces que el rey sería expulsado de la sociedad humana y viviría como un animal durante siete años, hasta que reconociera que el dios altísimo era el soberano de la tierra. Tras enterarse del sueño del rey Nabucodonosor, Daniel rogó a Dios que le ayudara a interpretarlo. El significado del sueño no era favorable para el rey. Daniel explicó al rey que el árbol del sueño lo representaba a él y que el árbol sería cortado y despojado de sus ramas, dejando solo el tronco. El tocón, sin embargo, sería dejado en la tierra con una banda de hierro y bronce para impedir que volviera a crecer. Daniel explica además que el sueño es una advertencia al rey Nabucodonosor para que cambie sus costumbres y se convierta en un gobernante más humilde y justo, o de lo contrario sufrirá las consecuencias. Instó al rey a renunciar a sus pecados y practicar la rectitud, diciéndole que esto le traería prosperidad y un reinado mucho más largo. Tras ser expulsado de su palacio y vivir como un animal salvaje durante algún tiempo, el rey Nabucodonosor finalmente levantó los ojos al cielo y recuperó la cordura. Reconoció la supremacía del Dios de Israel y lo alabó por su grandeza y poder. En Daniel 4, 34-37 se registra. Al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón volvió a mí. Y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son tenidos por nada, y él hace, según su voluntad, entre el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Al mismo tiempo mi razón volvió a mí, y por la gloria de mi reino, mi majestad y esplendor volvieron a mí. Mis consejeros y mis señores me buscaron, y fui establecido en mi reino. Y aún se me añadió más grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y honro al rey del cielo, porque todas sus obras son rectas y sus caminos justos, y a los que andan con soberbia él es capaz de humillar. El tiempo que pasó el rey Nabucodonosor en el exilio y su posterior restauración, lo humillaron y le permitieron reconocer sus propias limitaciones y la grandeza de Dios. Es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede utilizar circunstancias difíciles para provocar el crecimiento espiritual y la transformación en la vida de una persona. En nuestro viaje a través del libro de Daniel, es importante reflexionar sobre el significado de los sueños y del horno de fuego que encontramos. Los sueños del rey Nabucodonosor y la interpretación que Daniel hace de ellos ponen de relieve la importancia de la fe, la humanidad y la confianza en Dios. En el primer sueño, vemos que Dios tiene poder y control supremos sobre los reinos del mundo y que incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse y caer sin su guía. En el segundo sueño, somos testigos de la transformación del rey Nabucodonosor cuando aprende a humillarse ante Dios y a reconocer su verdadera fuente de poder y su éxito. La historia del horno de fuego nos recuerda al valor y la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abadnego, que estaban dispuestos a enfrentarse a la muerte antes que comprometer sus convicciones. Su inquebrantable devoción a Dios nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las pruebas y la persecución. Estas historias siguen siendo relevantes e importantes para los lectores modernos porque nos desafían a considerar nuestras propias creencias y valores y a confiar en Dios incluso cuando las cosas parecen inciertas o muy difíciles. Nos recuerdan que la verdadera fuerza y el poder no proceden del éxito mundano ni de las posesiones materiales, sino de una relación profunda y duradera con nuestro Creador. Que nuestro viaje a través del libro de Daniel nos permita tomarnos estas lecciones en serio y esforzarnos por llevar una vida de fe, valor y devoción como los héroes que encontramos en el camino. Si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.